Para contarte el canto Quiero que sepas cuánto Me haces bien, me haces bien Me haces bien Te quiero de mil modos Te quiero y sobre todo Me haces bien, me haces bien Me haces bien Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos Cómo se lleva el frío Para entender Te quiero No, no, no Oh, no, no No, no, no Gracias.